En este viernes cuarto de Pascua, Jesús va a decir que no se turbe vuestro corazón, creed en mí. De vez en cuando es bueno escuchar eso, que no se turbe, que no se confunda, que no se atortole nuestro corazón, nuestra vida. De verdad hay que creer en Él, que es garantía segura de que las cosas van a salir bien. No nos asustemos, si Dios está con nosotros y tú has abierto tu corazón a Él. En este ratico, en estos segundos de oración, cree en Jesús, abre tu corazón a Él y dile, Señor, quita mis miedos, quita mis turbulencias, yo confío en Ti. Vamos a orar por eso. Señor, ayúdanos, bendice a todos los que están haciendo oración con este video. Pronunciar tu nombre y hacerte presente en estos segundos de oración, nos sirve para aclarar nuestro camino, buscar esperanza, alegría y paz. Por eso te he pedido, Señor, que bendigas a este hermano querido que está haciendo oración con nosotros. A esta hermana querida que está haciendo oración con nosotros. Amén. Amén.